hola gente estamos reaccionando si se pregunta por qué me viene para este lugar es porque mi cuarto se cortó la lámpara de luz no hay luz y bueno gente he venido a la pieza afuera y bueno estoy cagado de frío pero es lo que hay por hacer una reacción y bueno gente espero que esto valga la pena el tema que nos recomendaron y que le dejen un like desde ya porque estás luego estoy cagado de frío y son las 2 y media de la mañana bueno que estamos en 3 2 1 no y quizás no sé comunicarme y por eso es que hoy volvo a intentar que esta música les cuente todo lo que yo suelo guardarme hoy no escribo para quejarme ni menos para argumentarte a ti hoy solo escribo para disculparme y dice así disculpa sé que dije que era la última aunque intento ser mejor bueno pocas veces me resulta me dicen que no cambiaré nunca y si quizás no cambie nunca quizás hoy día debería escribir y pedir disculpas por odiar a esa gente adulta que nunca tuvo la moral que inculca por no creerle a esa gente culta que por ser culta cree que puede insultar por no ser de los que apuntan con el dedo y luego se ocultan ya disculpa si fui intolerante o inconsecuente lo que encontré importante siempre se lo canta la gente pero que yo vaya y lo cante no necesariamente quiere decir que lo practico siempre solamente que lo intento y que por eso lo cuento para que lo intenten mira sinceramente me disculpo si no fui lo que supuestamente era lo mejor para mí en poco tiempo aprendí pues cuando salí por ahí vi y aquello que vi me hizo pensar y ser fícil así sí elegí y discúlpame si creo que el dinero sirve pero que sólo es un medio para hacer tus sueños posible está bien que sirva para vivir pero mal que vivas para servirte está bien que sirva para vivir pero mal que le sirva lo repito pregúntate si eres libre y respóndete solo si es que eres tan rico que en casi todo lo que he escrito critico lo admito que no me parece bonito este asco de mundo también te lo admito que soy tímido y que me irrito y que prefiero silbar a contarte que no sé si es que te quiero si es que en verdad quiero ahorcarte discúlpame para entrar brillante lo único que no he cambiado es eso de ser cambiante aunque siempre fiera a los que me han tendido su mano para darme aguante y también quiero disculparme por usar hierbas verdes para calmarme y por a veces permitirle al vicio dominarme por fumar 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 y fumar y fumar hasta cansarme por escapar mediante el arte de eso que suelen llamar mundo real por ser cobarde por quedarte llegar una hora y llegar una hora más tarde porque cuando llegué ni siquiera sabía que hablarte puedes disculparme por pensar que ser más noble ser más hombre por no transar ni estar conforme con que por el cobre ingrese el doble sin apreciar esta cultura vamos a seguir siendo un país pobre discúlpame por creer en el honor de hacer las cosas por amor y por seguir siendo ese mismo niño grande que intenta cambiar el mundo sin que el mundo lo cambie antes no sé discúlpame por no saber cómo continuar esta canción y también si alguna vez me pido de un perdón lo tonto es cerrar y avanzar lo tonto es cerrar y error lo tonto es cerrar y errar Cerrar, 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 cerrar. Bien, bien, bien. Igual dices que lo mejor de los errores de uno es la alegría que provocan en los demás. ¡Wow! ¡Terminó! 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 Bueno, gente, lo primero que voy a decir este tema me pareció buenísimo pero en realidad me encantó o sea, la temática de lo que fue de pedir perdón tipo, de sacar lo malo que has hecho o lo malo en lo que piensas pedir perdón es la mejor manera o sea, de, yo que sé de... es como estar sucio y luego pegarte un baño sentirte mejor sentirte libre contigo mismo a veces y pedir perdón en un tema eso me pareció así, buenísimo, tremendo es como que creo yo que se quita un peso que se quita un peso encima al pedir perdón en no dejar las cosas como estaban eso me parece a mí me pareció buenísimo este tema mucho que aprender y bueno, gente, espero que hayan disfrutado este tema conmigo la verdad, a mí me gustó al principio no entendía muy bien que iba luego le fue agarrando y luego como que me encantó muchísimo y bueno, gente, hasta acá llegamos no olvides ahora de pasarte a mi tema a la descripción si, gente, tengo una música, iba a decir un tema que me gustaría que te pases a escucharlo a dejar tu like, tu comentario y bueno, espero que te suscribas y recuerda, si estás aquí es porque el rap nos unió yeah